Cuando yo en la saco paseo, como Maristán Me preguntan si es del museo, ¿de qué está el lugar? Carolina Carmelosa, se van a pasear Baila un poco sabrosa, y entra a mirar el intro ¡Qué buena, bella! Saborzón y canacalindanga ¡Venga, Pepe! Esto no se hace más, es material ¡Qué gusto tiene la sal! ¡Qué gusto tiene la sal! ¡No se escucha nada! ¡Qué gusto tiene la sal! La vida tiene mil cosas que debemos aprender Con un poquito de sal, le encontramos más placer ¡Qué gusto tiene la sal! ¡Qué gusto tiene la sal! ¡Hagamos un destito de idea! ¡Hagamos un destito de idea! ¡Hagamos un destito de idea! Los dedos de la mano van diciendo que lindo salió, muy bueno, muy bueno Hagamos un quesito de idea, hagamos un quesito de idea Cerrando un ojo hagamos un chastillo, que suerte, que bien, que bien que ha salido La panita, quesito, quesito de idea, la cosa salió redonde Cerrando un quesito, quesito de idea, la idea que fui del solita Carlitos con Rubén, somos fanáticos de tus canciones Y hay una canción que se llama, tal vez no sepas mirar, que tiene una letra rosa Y quizás la gente no la recuerda, que hoy se la vamos a ver nomás Nunca te debes quejar, porque no tengas Tal vez no sepas mirar, que tiene una riqueza Hay un amigo tal vez que está esperando de tu voz Y una palabra nomás, y el apretón de la emoción Hay una forma de hablar, llume un poquito Hay que mirar con la fe del principito Hay un amigo tal vez que está esperando de tu voz Una palabra nomás, y el apretón de la emoción Y ahora todo punto límite y va a cantar el profesor distraído con palos. ¡Pap! ¡A ver el palito de arriba! ¡Besos amigos! Hoy nos vemos en la próxima, vamos a hacer que hay una. Hoy nos vemos en la próxima, que el profesor distraído. Si no está muy amurado, alo, 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 alo. Hoy se olvida de la ropa, opa, 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 opa. , puedo crecer sentado, aunque sea muy sincero, ejer easier del yugano. El sombrero, con su olvida y un zapato, pero le queremos también. ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa por la Constitución? ¿Dónde pasa mucho dinero? ¿Dónde regresaba a su casa? ¿Uso el cigarro en la cama? ¿Dónde pasa? ¡Avolvía todas las manos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¿Dónde pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!